Me encontraba en la plaza de Anaya, una de las pocas veces que escribo en la plaza, porque escribo siempre en sitios cerrados, como biblioteca, mi casa, mi habitación, mi cama. La casa de Sandra. O habitación, bueno, yo también. No digo habitación de Sandra, pero también casa de Sandra. ¿Para quién ha venido cuando hemos leído La Copa de Vino Blanco? Ya saben a qué me refiero. Pero bueno, eso me encontraba en la plaza de Anaya. Y voy a Anaya, voy a Anaya, porque Marta dice que yo leo. Ya somos sinvergüenza, como dice Juan. Ahí va el juego. In a time lapse. Tranquilidad momentánea. Día de primavera soleado, en busca de una inspiración. No tan mal como principio de un poema. La carrera al delante, la facultad atrás. Rodeado de pajaritos alegres. No tan mal como compañía. Me gustaría saber qué estarán contándose. O de qué estarán cotidiano. No tan mal como tema. Una rubia autoretratándose hace que me dé cuenta que atrás de una pantalla retocada, todos somos iguales. Saco la enésima foto a la catedral y no me canso de mirarla. Me doy cuenta que sigue siempre igual. Se acerca un grupo de chicas francesas. Me preguntan si hablo francés. Sí, al final nos entendemos, no hablamos de idioma. Y terminamos con tres cuestiones de vida chata. Una ensalada de gente pasean o visitan la ciudad y se quedan encantados a mirar el complejo arquitetónico. En un lapso de tiempo no cambia mucho. Cambian tus sensaciones, tus momentos, tu vida. Gracias.